¿Qué tal a todos? Les habla Link Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más y el último de las novedades del Lightroom 5. Entre las novedades del Lightroom 5 hay uno donde está el mapa. Tengo aquí puesto en el mapa la península de Yucatán, donde yo vivo, donde tiene su casa todos ustedes, aquí en Mérida, que está rodeada, tenemos muy cerca Cancún, del lado derecho, y Cozumel, y es una península rodeada de agua. ¿De acuerdo? Cerca de esta parte, de este lado, dice Pecto, hay una hacienda, bueno, todas las haciendas de Mérida, han sido reconstruidas y muchas de ellas ya sirven como hotel. Tomé unas fotografías ahí y voy a darlas para que ustedes vean la nueva característica de las novedades del Lightroom en la cuestión de mapas. Me voy a ir aquí y yo ya tengo puesto entre mis posiciones Yucatán y ya puse aquí lo que es el hotel, que es una hacienda, ¿dónde está? Le voy a hacer clic y me acerca y esto que ven aquí es una hacienda. Yo ya puse esta posición y por eso tengo este círculo y lo que nos permite ahora el Lightroom es que podemos tomar una fotografía y ponerla dentro del círculo y con eso nosotros ya podemos ir metiendo las fotos que nosotros querramos. ¿Correcto? Vamos a poner que la queremos acá y vamos a poner la otra junto porque vamos a poner que aquí está el hotel. Y ahí vamos poniendo todas nuestras fotos que consideremos que están en el hotel. Para verlas, fíjense ustedes, acá las podemos ver. Tenemos un puntito aquí para ver el hotel, fíjense, queremos verlas. Otra forma que tiene ahora el Lightroom para hacer este tipo de situaciones es que nosotros designemos esta parte de acá del lado izquierdo y solamente pongamos, señalemos la fotografía. Voy a señalarla de aquí abajo. Ah no, perdón. Y llevarla hasta donde dice 4 y se vuelve 5. Entonces aquí está. Y también la puedo poner en el mismo lugar y ya vemos nuestra fotografía. Para verlas, posicionamos el mouse y le damos un clic y veremos todas nuestras fotografías. ¿Correcto? Vamos a ver ahora otra novedad. Otra novedad que tiene el Lightroom 5 y esta les va a gustar mucho, al menos a mí me gustó mucho, es sobre la importación y tipos de archivos. Nosotros sabemos que nosotros podemos importar los archivos JPG, TIFF, PSD, RAW, CMYK y MOV o MOVI o película. Ahora ya están los archivos PNG. Los archivos PNG son los que nos permiten ver, los que hacemos en algunos programas como el Photoshop, que nos permiten ver la transparencia donde nosotros querramos. ¿Correcto? Les voy a mostrar en qué forma podemos nosotros trabajar esto, que es, 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 es. A mí me gustó mucho. Voy a señalar esta fotografía y me voy a ir a a vista y voy a buscar lupa, información de lupa, superposición de lupa y voy a buscar una composición que va a ser PNG. ¿Correcto? La voy a buscar en mi, espero que rápido yo la encuentre. Ahí está. Si se fijan este, este archivo, todo esto que está aquí está transparente, transparente y por eso es PNG. Si yo le pongo elegir, fíjense, cómo ya sobre impone a cualquier fotografía lo que yo quiera ponerle. En este caso, pues, era uno que había hecho de unos 15 años, le pusimos así, era una muchacha de 15 años. Pero lo que yo les quiero mostrar es que lo podemos poner en cualquier fotografía. que voy a poner en esta, fíjense, y también sale lo que yo ya puse. A veces, tenemos este tipo de problema, si lo pongo a esta, y vemos que no, no va esto con, 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 con estos 15 años, no hay ni un problema. No me voy a la sección de revelar, correcto. Y hago más chico mi recorte. Lo centro, me regreso a la biblioteca, y fíjense, ya tengo recortado como yo quería la foto, y ya está sobre impuesto el archivo PNG. Que el archivo PNG es el que nos da las transparencias y podamos poner, sobre imponer cualquier título, cualquier dibujo en la fotografía. Entonces, es muy, muy práctico. Esto no lo hacía antes el Lightroom, y ahora ya lo hace al respetar y al trabajar con archivos PNG. Correcto. Vamos a ver otra novedad. Antes de pasar a la siguiente novedad, y que es la última novedad del Lightroom, si me pasó, disculpen ustedes, mostrarles cómo se quita esto, porque ya lo tenemos aquí. Nos vamos otra vez a vista, nos vamos a superimposición de lupa, y acá dice mostrar. Lo señalamos, y la fotografía, o sea, la superimposición se quita. Ok. Vamos a ver ahora lo que es esto. La validación de archivos DNG. Antes de ver esta validación de archivos DNG, que es la novedad que trae el Lightroom, queremos saber, primero que nada, por qué la gente está usando DNG. Estas son las razones que les voy a poner a continuación, por qué se está usando el DNG. El DNG, perdón, no tiene pérdida de detalles. Su carga es más rápida. Es ocho veces más rápido cargarla cuando trabajamos. Es sin si de caro archivos XMP. Yo no sé si hasta la fecha haya fotógrafos que todavía necesitan el archivo XMP, pudiera ser. Pero tampoco, acuérdense ustedes que el XMP es un archivo adjunto a la fotografía, y a veces se nos pierde ese archivo. Y aquí, en el mismo formato DNG, ponen toda la información de la fotografía. El otro detalle es que es una confianza en un archivo para el futuro. Adobe nos dice que este tipo de archivo siempre va a existir. Es el futuro de los archivos RAW, porque el DNG es un archivo RAW, correcto. Y entonces nunca va a desaparecer, y es mejor que tengamos nuestras fotografías en DNG. Pero esto lo dice Adobe. Yo sí he cambiado mis fotografías a DNG para trabajar más rápido. Pero ustedes son libres de hacer lo que a ustedes les parezca. Correcto, yo les estoy diciendo una de las novedades de Lightroom. Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a señalar estas fotografías. Y la novedad que tiene Lightroom es que si nosotros vamos a biblioteca y nos bajamos hasta donde dice Validar archivos DNG. ¿Qué quiere decir que va a validar archivos DNG? Va a ver si algún archivo de los que tenemos es algún archivo que está corrupto. Y lo que hace Lightroom es que lo revise y te dice, pues fíjate, todos están bien o fíjate que este está dañado. Entonces, a veces es más conveniente que nosotros revisemos nuestras fotografías y aquí Lightroom nos permite con esta herramienta el que podamos checar si nuestros archivos no están corruptos, no han sido deteriorados o no han sido perjudicados o no han sido perjudicados en alguna forma, para que en un momento dado, si nosotros nos dice, pues fíjate que este archivo está deteriorado, está corrupto. Nosotros, a lo mejor en otro disco duro, en otro lugar, tenemos el original y podamos volverlo a tener. Entonces, creo que es una herramienta buena porque nos permite validar. Entonces, yo le voy a dar a esto y fíjense, todos los archivos DNG de origen, se le va a dar, son válidos. Gracias a Dios, yo no tengo problemas ahorita. Ya me revisó mis fotografías, las seleccionadas y me dice que todos son buenos. Correcto. Creo que esta es una opción nueva también de Lightroom 5. Con esto terminamos todas nuestras novedades de Lightroom número 5. Espero que les haya gustado todos los tutoriales. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les gustaron, regálenme un me gusta. Muchas gracias por su atención a todos y nos vemos en algún otro tutorial próximamente. Hasta luego.